Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío no veas qué pasó de entrada en el restaurante niñas al salón que el Dione está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo no se le resiste ni la Venus de Milo sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera y la pasta que te ve cara de pringao de fantasma si encima cortas el bacalao ¡Ay, Dionisio! fue total lo del banco sin un mal tiro ¡Mucho vicio! trincar el pastón y pegarse el tiro la de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par marcándose una alambada en Copacabana a un flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz para una vez que te sale un hordago claro al mus tumbado al sol etón de Ipanema sueña despierto como va alucinar la peña viendo tu foto en la portada del intervío poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look vaya nivelón menudo aprendiz de brujo narizalo indiana yos peluquín de lujo pero al loro que el destino es un maricón sin decoro le da champán y luego el chinchón ¡Ay, Dionisio! fue total lo del banco sin un mal tiro ¡Mucho vicio! pencar el pastón y pegarse el tiro la de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú ¿Cómo fue eso, brode? con un par un bocán de coima te llevaré con esta salsita encima carabanché ¡Ande a siguiente reloj! y parecía tan bobo comentó en el bar uno que te conocía y el camarero decía chafo porque te lo habías sabido montar con clase y categoría como number one y un jubilante añadía puestos saint cordial que Madrid te debería, primo levantar un busto en plena gran vía cargo popular y una placa que diría al Dionis con un par y todo el mundo asentía esta salsita viajera pa' ti puede bailarla cualquiera que tenga así esta salsita viajera pa' ti puede bailarla cualquiera un bocán de coima te llevaré con esta salsita encima carabanché despino chungo, 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 chungo Y todo el mundo ascendía Y yo mientras la soya compuse este tumbao Que venga la policía y nos quite Lo bailao Que papasilo en el ritmo cuando es agarrao Que suelto pa' mi no tiene carne ni pescado Se baila en Andalucía con mazo Y en Nueva York los morenos lo hacen Suelteao Y tú sin perjudicar a nadie Y esposao Que la ley no es tradición te pille Confesao